y bueno por dónde puedo empezar pues puedo empezar por ejemplo quiero buscar el Pym S porque el Pym S...dónde está el Pym S, esto que es. Quiero buscar la casa de Pym. Voy a buscar el Pym porque con el Pym tengo que hacer un logro, además como no sé cómo se hace el logro, voy a permitir un momento guardar, me voy a guardar en otro slot, ya sabéis que me gusta tener dos partidas, por si acaso en... ¿tú qué eres? Quiero la casa de Pym, aquí Pym's Pound, que es básico, el Pound significa subasta, un resto de subasta y tal. ¿Y cuál es la gracia? Pues el logro que es lo que me dice, que el logro me dice que tengo que regatear con el tío este. ¿Vale? El nombre del logro no sé, pero recuerdo que sale un dibujo, que el dibujito del logro, salen estos dos, mi personaje y él, regateando. A tanto dinero, a tanto otro no sé qué. Deduciré que tengo que regatear con él, a ver si tengo que regatear con el anillo o no sé, vamos a probar. Hostia, qué cara de zorruno que tienes, cabrón. Ojo, algo que necesites. Pues de momento voy a hablar contigo, a ver qué quieres. El pelo rojo es raro por aquí. Tú no eres de estos lares, ¿verdad? Yo soy de las tierras principales, estas Mainland, de la zona principal. Pero me había atrapado en esta isla a causa del Stonewall este. Un poco como yo ahora mismo. Creo que podríamos llegar a un buen trato, ya que somos compañeros extranjeros. No tienes tu labia ni nada, me quieres aquí colar. Ya te digo yo que te voy a torear aquí todo lo que puede y más. Vamos a ver, compras. ¿Qué es lo que quieres? Shafri Ring, Wing y Mirror. No sé qué es cada cosa, pero vamos a mirarlo en anillo, que es lo que me dijo el otro tío que había perdido el de esto. Vamos a intentar conseguir Shafri Ring. Si yo te digo que Oh, podrías darle este anillo a tu novia, pero ella estará encantada y bla bla bla. No, cáncer. Shafri Ring. No, no. La técnica es cansinarte para que bajes el precio. Es la única manera, francamente, es la única manera que se me ocurre de regatear. ¿Dónde coño está aquí? No hay ninguna opción para regatear. Así que voy a calentar la cabeza hasta que me lo baje de precio. ¿Qué cofones? ¿Cómo gozas? De momento lo único que se me ocurre es intentar calentar la cabeza. Es más, si os fijáis, creo que sí que es así. Porque si os fijáis, el diálogo está cambiando. Me dice cosas diferentes cada vez que le cancelo. Sí que tiene muy buenas pintas de que va a ser así. ¿Estás tonto o qué? Bueno, es más o menos lo que me dice. Aclárate, ¿no? Ahí directamente el punto suspensivo. Ya empieza a estar un poco hasta la polla. Pues sí, tienes pinta de que va a ser así. Ahí está el logro. ¿Ves? No sé si sale el logro en la pantalla. No, creo que no sale. El logro sale eso. Son dos tíos dialogando con típicos bocadillos de cómic. De no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Oh, ya veo lo que pasa. Vamos a negociar. Negocias bien, colega. Parece que 900 me gusta más que 1000. ¿Ves? 900 sí. Supongo que no se pueda regatear más. Me parecería una locura. Y lo que sí que me gustaría comprar, serviría para todo. Es, por ejemplo, el espejo. Este espejo tiene el poder de congelar monstruos en cualquier momento. Pero se rompe si lo usas demasiado. Está en venta, de todos modos. ¿Quieres comprar lobo 450 de oro? Vale, creo, 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 voy a suponer que el regateo este, el 10% este de rebaja, se aplica a todo. ¿Por qué? Porque tiene pintas de que el espejo vale 500, no 450. O sea, me parece, a ver, a lo mejor me estoy equivocando y estoy metiendo la gamba. Que puede ser. Pero tiene pintas de que el número 500 es como más redondo de 450. Y da la casualidad que esa 50 de oro de diferencia es un 10%. Voy a arriesgar y decir que el 10% de descuento del anillo se aplica a todo. Ahí lo dejo. Y si no me da igual, lo voy a comprar normal porque no tengo ganas de regatear para todo lo que me vendas, ¿vale? ¡Oh, oh! ¡Gracias! Y por cierto, hablando del espejo, que por eso lo compro específicamente. De momento del otro no lo voy a comprar, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Hablando del espejo, aquí voy a volver a grabar. Vale, aquí tengo ese anillo. El anillo este, vale. Bueno, eso ahora veremos que tengo que hacer con eso. Voy a guardar otra vez. Vale, si me permitís. Porque con el espejo también había un logro. Toma spoiler que os estoy metiendo en vuestro culo. A ver, son logros. Espero que no os sepa mal. Primero porque yo creo que puede ser de ayuda por si tenéis que sacaros algún logro vosotros si jugáis a este juego. Y segundo porque son spoilers, pero joder, no me está jodiendo la historia para nada. Son tonterías. Conseguir sin regatar a este tío. Porque seguramente no se me hubiera ocurrido, ya lo digo ahora. Lo de regatear a este tío, ¿no? Y más diez veces no sé cuántas veces lo he hecho. Simplemente me hubiera salido todo más caro y ya está. Farmeo más y ya está. Incluso mejor, más experiencia, en el fondo. O sea, realmente, los spoilers... Ya digo, espero que no sepa mal en ese sentido. Porque yo creo que os pueden servir para... Primero para ver que hay más cosas en el juego. O sea, para descubrir más cosas. Por si no lo sabíais, si lo jugáis vosotros y tal. Y luego aparte por eso, que no sé. No me están spoileando nada así preocupante. Entonces lo que quiero hacer es... La cosa está en que... A ver, ¿dónde equip? Quiero equiparme... No, esto no se puede equipar. Espera. Un ring... No... Tiene que ser... O sea, que no sé si... Espera un momento, eh. La gracia está en que el de esto me piden que utilice el espejo delante de alguien. Entonces, lo voy a hacer así. Como se usa siquiera. Con el cuadrado. A ver, aquí todo el mundo flipando. Eh... ¿Se ha roto? Oh, no se ha roto. No me lo puedo desequipar. Es que ahora me sabe mal. Bueno, pues lo dejaré ahí. Simplemente el botón es inutilidad. He pulsado al cuadrado. Bueno, la X. Porque es el primero que he pulsado. La verdad es que no tengo ni puta idea de cómo se juega este juego. No me miran los botones. No me voy a engañar. Estoy jugando a lo loco en ese sentido. O sea, todo lo preparado que me he preparado los logros, lo tengo de poco preparado en todo lo demás. Acojonante. O sea, acojonante. Bueno, de momento el pin este de los cojones ya he comprado lo que quería comprar. Lo de las alas esas... No se para que son, pero de momento me dan un poco igual. Más que nada estoy pelado de dinero. Y sinceramente no se que hacen las alas esas, pero... Si puedo ahorrar para conseguir armadura y eso... No te digo yo que no. Porque ahora mismo voy en bolas. Aunque aquí veáis que voy equipado, eso es piel. Piel de colores y de texturas más duras que la piel en sí. Pero soy pelirrojo y vengo de otro país y puedo... Mi piel puede ser así, ¿por qué no? Algunos envidiosos dirán que es Photoshop. Bueno va... No se que estoy hablando. No se ni que estoy diciendo. A ver... De momento hemos investigado esta casa. Centrémonos, por dios. Centrémonos. Vamos a investigar, pues yo que se, para la derecha. Vamos de arriba a la izquierda, abajo a la derecha. Por orden. Es que si no me pierdo. Aquí hay gente. Vamos a ver, lógico. Tabata. O Tabiza. Creo que se pronuncia Tabata o algo así. Mi padre es el alcalde del pueblo de Cepic. O la villa Cepic en el norte. Y que haces aquí, hija mía. Últimamente ha estado preocupado con algo, creo. La última vez que le vi, estaba como... Estaba del palo. La gente del pueblo no debería escuchar esto. Por favor. Si vas a Cepic Village. Bueno, lo voy a llamar Cepic Village. Es como se llama. Eh... ¿Alarías con el por mí? ¿Por qué no vas tú con esos huevazos? Bueno, con ese chochazo que tienes. Por dios. Esa de Buck. Deberías no ir a la mina. Los muestros de allí son extremadamente poderosos. Y se las has matado muy, muy seguro. Eh... Por suerte para nosotros, eh... Por cierto, tengo que hablar una segunda vez con la muchacha. Que se lo hablo de una vez. Ya digo que me tengo que acostumbrarme a hablar dos veces. Eh... Por suerte para nosotros que nunca salimos fuera. Eh... La palabra es que ellos no pueden estar a luz del día. Ah. Vale. Voy a leerlo. Voy a leerlo bien. A ver. ¿Qué os parece como idea? Leer las cosas bien para que las entendáis. Por suerte para nosotros, ellos no pueden salir fuera. Tenemos suerte de que ellos no puedan salir a luz del día. Entonces no pueden salir de las minas. Ahora sí, ¿no? Queda más claro, ¿verdad? Pero escúchame. Eh... 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 Avisar a un extranjero que no ponga un pie en un sitio donde un hombre cuerdo no entraría de todas formas... Pues eso. Eh... Es... Es raro en él. Es... Estar tan nervioso y tan... Con tanto pánico y tan perturbado, ¿no? Tan... Tan intranquilo, ¿no? De su padre. La verdad que estamos hablando de su padre. Tenía que hablar con ella dos veces seguidas, pero yo no lo he hecho. ¿Qué demonios ha podido pasarle para dejarla en ese estado? No sé. Ya cuando vaya, ya me lo explicará, supongo. No me parece que haya mucho más en esta casa. En este juego no se puede investigar. Es raro. En los juegos antiguos siempre se podían entrar a las casas a desvalijar cosas. En este juego, en la saga ahí, se veía que era más buena gente y no lo hacían eso. Pero bueno, siguiente casa. La casa a la derecha. Que es una... Un bar. Aparentemente, ¿no? Vamos al bar. Vamos al bar. Porque este es un bar, ¿eh? Ricardo. Uh, qué nombre más español, supongo. ¿Sabes que esa chica poeta toca armónica? Es que... Malditos adjetivos en inglés. Eh... Que... Deambula por ahí. Por la zona esta de aquí fuera. Sí, la conozco. La más la conozco desde hace 700 años. ¿Y tú qué? Ella... Pardy. Pardy. ¿Qué mierda de palabra es Pardy? O Pardy. Como sería Pardy. Voy a buscarla. ¿Por qué no? Aprendamos inglés. Con el Let's Play. Y otra palabra que no me sale... ¿Pero por qué me utilicéis palabras raras? Es que no me sale la traducción. Vamos a ver. No, no, no. No es traducción. Es Pardy. Eh... Pardy no tiene traducción. Ella es realmente Pardy. Es pardísima. O sea... Y de esas canciones... De ella también son bastante Pardys. Es... No sé qué es Pardy. Es que no... Es hipnotizante. Supondremos que es así como... Como Bonicas, ¿no? En... O algo, no sé. En la que hace tiempo que no escucho ninguna. Bueno, lo tienes que perder la armónica. Suelo mirarla... Suelo mirarla. Es un verdadero festín para mis ojos. Pero mis orejas... Están empezando a tener hambre. Como queriendo decir... Que hace tiempo que no la oigo. Y tal. Si, si. Me ha quedado claro que en la armónica la he perdido. César. O César. O César. 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 Por hacer la puta gracia. Porque lo he pronunciado con el culo. Y lo voy a llamar César. Pues César. Bueno, espera. Vamos a ver el sonido bien. O algo así. Asos. Ah weeds. Va así tan grande lo que está diciendo. Bueno realmente, seguramente habrá bebido y habrá hecho... Ah además... Hombre esto es mier ?Esto es mi$da de la buena. Solo tienes que decirme eso. Y seguir bebiendo. Ahn. Esto es mierda de la buena. Bueno. No dualizado. Pero me gusta mas quere que le digo m$da. Tu. Seguí a trabajar en las minas de plata, pero hace seis meses, los túneles fueron atacados por monstruos. Debo por culpa de esas... Por dios, es un juego de palabras... Estúpidos, monstruos, malditos... Idiotas... Es un juego de palabras... Es un juego de palabras... Estúpidos monstruos... Ya está, no hace falta... Esos que no tengo nada más que beber... El típico que ha perdido su trabajo y se emborracha... En vez de intentar hacer otra cosa... Los mataré... Muy late... Los cortaré en pedazos... Así... No sé qué... Es un flipao... Si, ya sé... No sé... No sé si estás hablando borracho... Me está cansando... No te entiendo... Oh, es una bailarina sensual... Bienvenido... Oh, extraño... No te preocupes, viajero... La ciudad de Minea está a salvo... De los monstruos... No tienes nada que preocuparte aquí... Solo falta preocuparme de los ladrones... Y de los políticos... Ah, no... Ya lo había dicho... Eh... Ya están... No... Es más, no me van a ni hablar... No te preocupes... Eh... Sí... Pero... No sé... Un trajito así para mí rápido o algo... ¿O qué? Tú... Ostias... No me lo esperaba... Eh... Eh... El camarero... Hombre... Hombre musculoso... Y hombre de un ojo... Hombre de un ojo... No sé qué decía el otro... Ese que era... El tío ese que me dijo fuera... Que era un vago de mierda... No sé... Vamos a hablar... Bartender... El camarero... El dueño del bar... Oh... Una nueva cara... ¿De dónde has venido? ¿De dónde viene usted, señor? ¿Barbado, dices? Oh... Eh... Tú eres aquel que cruzó... Joder... Pues sí que llega la noticia rápido... Es aquel que cruzó el Stonewall, entonces... Escuché... Sobre ti de uno de los miembros de la milicia de Barbado... Pues supongo que será el de siempre, vamos... El pavo aquel que no me ha pronunciado ni como se llama... Eh... Fijaos la memoria que tengo... Manda cocones... Cuando él vino aquí en una de sus rondas... Lo siento si... Ha sonado un poco sospechoso cuando te pregunté de dónde eras... Últimamente hay mucha gente... Breakings... Mucho... No sé qué es un breaking... Un break es romper, ¿no? Pero breaking es rompedor, ¿no? Pasándose por mi establecimiento... Por aquí y tal y eso... Que no se fían... Muscular Man... Musculator... Soy Malford... Soy muy fuerte y mi nombre es Musculator... Es que me la sé en catalán, ¿no? Entonces... Muscul Man... Muscul, 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 Muscul Man... ¿Quién ha visto esa serie? Por Dios... Bueno, si tenéis... No sé qué edad tendréis... Si tenéis mi edad la tenéis que haber visto sí o sí... Al menos en Cataluña... Fuera de España se llevó a... A emitir... La serie Muscul Man... Si no, buscadla... Muscul Man... La antigua... La nueva... La podéis buscar también, ¿no? Pero buscadla... Es muy rara... Es una serie muy rara... Pero es una serie... Un anime de wrestling... Muy curioso... Un anime de wrestling... Ya por si anime de wrestling... No hay muchos... Pero este además era muy raro... Y tenía muchos toques absurdos también... Buscadla... Está bien... Bueno, más o menos... Es rara... Eso... Muscul Man o Musculator... Supongo que se trata como Muscul Man... Lo que sería... Sería el nombre auténtico... Bueno... Garrek... Mi nombre es Garrek... Y he sido contratado por la ciudad... Para... Para encargarme de esos sucios ladrones... Te has hecho una... Un drinking conmigo... Vas a beber... Hombre, soy menos de edad... Pero oye, si me lo ofreces... Qué cojones... No sé mucho sobre los... Crux... Qué son Crux... Vamos a buscar Crux... Aprendamos inglés un día más... Conmigo... Crux... Qué es un Crux... No lo he escrito mal... Crux... Crux... Crococ... Vamos a ver si aprendo a escribir primero... A ver... Creo que es ladrón... También... Pues vale... No sé mucho sobre los ladrones... De por aquí... Pero... Encontré... Eh... Encontré algo hace tiempo... Aquí... No... Encontré... O descubrí... Que aquí hace tiempo... Eh... Que había un... Uno de los... Roda Trees... De Esteria... Roda Trees... Sabemos que es el Roda Trees... Que ya conocemos... De Esteria... Aún no lo he visto... Pero en serio... Estáis siguiendo... Viendo esta serie... Sin verla... De Esteria... Deleznable... Me parece... Deleznable por esta parte... ¿No has escuchado nunca sobre el Roda Trees? Sí... La verdad es que sí... Pero bueno... Te diré que no... Eh... Sus semillas... Se dicen... Que es una de las... Delicadeces... Más exquisitas... En el mundo... Me gustaría probar una... Aunque solo fue una vez... Antes de morir... Eh... No tendrás alguna por ahí... ¿Verdad? Pues no... Pero puede ser esto... Una misión secundaria también de estas... No sé... No sé si realmente... Llegaré a ver el árbol de Roda... Pero... Puede que sí... Eh... Hombre de un ojo... Con el ojo... Ojo Parche... El ojo Pipa... ¿Quieres... Escuchar... Al... Patrón... De... No... ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Escucharías... Al... Humble Patrón... De... ¿Battering Hall... Agujero de agua? No sé... ¿Se supone que se está refiriendo a él? Ah... Como si se está llamando a él... ¿Escucharías a este... A este... A esta persona... A ver cuánto refieres a él? A... A este antro... Al... 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 Zafiro me estás queriendo decir... Uno que se cayó... Y que te encontró el Pym este... De... Los descuentos... Y que yo casualmente tengo... eties... Interesante... Bueno... Pues hace tiempo que perdí un anillo... De... Al... Que... Le compré como regalo a mi mujer... Sin él siento que no puedo ni siquiera... Mirarle la cara... Malito es ladrones... Bueno... En este caso no ha sido ladrones... Oh... Sí... Um... Me cago en su puñetera estampa, no he dicho eso, pero me lo invento. Tengo el desto. ¿Has encontrado mi anillo en el desto de Empeños? ¿La has traído de vuelta? Gracias, ahora puedo volver otra vez a ver a mi mujer. Lo perdiste hace un mes, menos mal que lo he encontrado rápido. Lo llegas a perder 3 años y tu mujer ya se acuerda de ti. No puedo ofrecerte mucho a cambio, pero no sabes, no tienes ni idea de lo que significa para mi, así que toma esto. 1500 de oro me gusta, me he sacado 600 de estos, si quieres te busco más anillos. Voy un momento aquí al lado, al ping-pong este, que también me da nombre, ping-pong, toma la casitos, no me jodas. Al ping-pong toma la casitos y te compro más anillos. Me quedo yo con la diferencia esta, si no te canses. Yo, ante todo, preocuparme por el bienestar de los ciudadanos. ¿No quieres tú ir al ping-pong toma la casitos? Voy yo y me quedo con la diferencia. A mi no me cuesta nada andar. ¿Has de haber recibido 1500 de oro? Pues muy bien, ¿algo más? Me habéis encontrado todos, una ronda de copas, yo pago y tal y venga. Bueno, vamos sacando pasta, porque la verdad que no sé cuánto costan las salvaduras, pero muy mal. Supongo que son estos tres con los que he hablado hace un momento, o sea que voy a hablar con estos dos de aquí, supongo. Viejo Franz, ¿has visitado la casa de la divina esta? Aún no, Cansinos. Puede que sea joven, pero es buena. Si alguna vez necesitas consejos o guía, pues vete a la página de Gamefax en Google Gamefax. Cuidado como lo estoy pronunciando, eh. Gamefax. Y buscas una guía y aprendes a jugar, imbécil. Siempre te puede llevar al camino correcto. O sea, ¿le puedo preguntar dudas morales? Porque si el camino correcto es como más general, ¿no? Soy el guía que conoce más Esteria y no sé qué, no sé cuánto. Voy a darme la pila. O al menos solía serlo. Hasta que ese maldito Stonewall de los cojones, todos los monstruos vinieron a tocarme los huevos. Es lo que hay. Hubo una vez que un viejo extraño hombre que quería un tour a las ruinas de las montañas. Eso fue antes de Stonewall, evidentemente. Parecía ser un escolar, supongo que un estudiante o un profesor. Es que escolar, un erudito, no sé cómo traducirlo aquí, un investigador. Vamos a buscarlo a ver cuál es la palabra que podríamos utilizar mejor. O sea, escolar sí que es todo eso que he dicho, pero vamos a buscar qué palabras hay. Tenemos erudito, becario y alumno. Pues voy a quedarme con erudito, que además lo había dicho yo. Y siempre queda como muy mejor, porque parece que sepa inglés. Qué demonios. Viene un erudito. ¿Quieres dejar ese erudito con el mando que se escucha luego en el micro y luego no hay que lo borre? ¿Qué hago con la leche puta? Pues eso, que parecía un erudito. Y ya lo he dicho cuatro veces. Lo parecía mucho. Lo parecía que te cagas. Iba con el carné, colgando, de la típica tarjeta esta de prensa. Y además lo iba gritando. Por el sitio por donde pasaba iba gritando, soy un erudito. Y entonces lo era mucho. Y estaba planeando investigar la torre. Espero que esté bien. Yo me da igual. Supongo que me lo encontraré. O no. No sé. Ese pobre hombre y yo partimos hacia el santuario. Me pregunto si aún estará vivo. Pues vale. ¿Cuánta gente hay aquí, por cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Hostia. Pues hay gente. De aquí a la derecha. Seguimos yendo hacia la derecha. ¿Por qué no? Tu. Harrison House in the Morning Playgrounds. Por cierto, aún no he ido a la casa esta de Klaus. O sea, le voy a salir de la casa esa. Que supongo que sea la suya. Pero no entré. Ahora iré. ¿Qué cojones? Ahora iré. Mi madre y mi abuelo dijeron que volverían a su viejo hogar. Y ellos parecían muy tristes. Porque no podían volver. Cuando los murciélagos se fueron... Cuando los murciélagos se vayan podremos volver a Rustin. A lo mejor sus padres son de Rustin. Que es la ciudad aquella que quedó devastada por los monstruos. Es que no hay muchas ciudades en este juego por lo visto. Me estoy oliendo que va a haber dos más y ya está. Rustin y Zipek este. O Zapek o Poca. Zopik o Cepic. Es que qué nombre más raro por dios. No se puede llamar Alfonso la ciudad por ejemplo. Una ciudad que se llama Alfonso también se tiene cojones. Pero bueno. Si lo vamos bien en Rustin. Aquí ya me lo han dicho. Rustin Village. Hasta que los monstruos. Pues eso. La hicieron. La convertieron en mierda. Básicamente. Si, si. Ya. Los murciélagos. Por lo que veo eran murciélagos. Estamos todo el mundo con los murciélagos. Vinieron de las minas. Perdón. Los murciélagos que vinieron de las minas. Al crepúsculo. Vamos a decirlo. En Twilight. Crepúsculo. No eran normales. Ellos atacaban ferozmente. A humanos. Y todo el ser viviente. Toda la fauna que había por ahí. Una cosa muy loca. Ellos han sido los principales culpables de la destrucción de Rustin. Hombre. Es que en principio. Han sido los principales. Llámame loco. Supongo que los únicos. Porque si no. Si, si, si. Es que quería pasar para arriba. No te has puesto en medio. Aquí no hay nada. Ya digo. Mucha casa es mucha casa. Pero poco saqueo. Quiero decir. Poco saqueo. Me está decepcionando. Cuando voy a ir a la casa de arriba. Que me la estoy pasando además. Porque he tirado por aquí abajo a loco. No me la estoy dejando nada. Y esta es la casa supongo que del médico este delante. La casa está de Klaus. Klaus Clinic por supuesto. Vamos a hablar con la gente de aquí. A tratarla con la enfermera. Uy. Cuanta gente hay por aquí. Para mi libro de firmas. Bron. La enfermera. No se que estamos hablando. Los Picards. Debes. Double down. Debes. Doblarlos. No se que lo estas hablando. Doble abajo. No se que hablas. Los perros salvajes de fuera. De estos son llamados Rebels. Si. Ya me lo explicaron. No sabía que eran perros. Aunque. Curiosamente. En el. En el libro. Este de los enemigos. Si que me sale el dibujo. Aunque no lo se haya visto nunca. Pero supongo que como hablé con. Con el muchacho aquel. Que no me acuerdo como se llama. Que triste. Aquel de la milicia. Que me explicó lo de los Rebels. Me daría una descripción. Algo de los bichos. Si no. No tiene sentido. Son extremadamente rápidos. Así que. Ves con cuidado. Yo fui acorralado por varios. Me atraparon entre varios. Y estoy vivo de milagro. Me dejaron en este estado de mierda. Conseguí huir. Y correr. Hacia el árbol. Hacia el gran árbol. En los campos. Pero por alguna razón. Los Rebels. Volvieron a atrasar a ese punto. El árbol de Roda. Es lo que tiene. Simboliza lo sagrado. Que las. Que las. Diosas. Entonces es lo que tiene. Seres demoníacos. Pues como que no le. Tienen mucho cariño. Seguramente. Al árbol de Roda. Como resultado. Estoy vivo. Y no es demasiado malo. Para lo que. Por lo que. Y tal. Y no sé. Y no. Estoy vivo. Y no es demasiado. Malo. Para lo que. Me podía haber pasado. No sé. Qué decir. Pero luego. Voy a traducir así. Y ya está. Me pregunto. Por qué. Por qué. Por qué huyeron. Lo acabo de explicar. No me escuchas. Y encima. Me estás hablando otra vez. Quiero salir de aquí. De cualquier modo. Le doy mi vida a ese árbol. O algo. Hay algo en el aire. Alrededor de él. O quizás. Solo. Divina clemencia. Lo que sé. Lo que sea. Me da igual. A ver. Señor. ¿Dónde me hirieron? Vamos. ¿Me estás preguntando dónde me hirieron? O sea. ¿Dónde me hirieron? Preguntas. En mi propia casa. Ahí es donde. Fui atacado en mi propia puta casa. No te das cuenta. De lo que está pasando. Me golpearon desde atrás. Y ni siquiera vi su cara. Pero. Me fue. Me jugó lo de Kidasa. Que fue uno de esos malditos ladrones. Hombre. Si fue en tu casa. Y los monstruos no pueden entrar aquí. Supondremos que sí. Me robó el. Oh. El escudo de plata. Mmm. El escudo de plata. Tiene un nombre muy bonito. Sobre todo en este juego. Que me había pertencido mi familia. Durante generaciones. Y generaciones. Y nuevas generaciones. Ese escudo de plata lo quiero. Ya te lo digo. Eh. Eh. Estaba allí. Tirado. En la esquina. De mi vieja tienda. Pero. A lo mejor no vale mucho. Pero. Eso no es lo importante. La cuestión es que era muy valioso para mí. Que llevaba mucho tiempo ahí. Ya está. Vamos por culo. Oh. Sálvame. This is no Papi. Ay. Papi. Papito. Dice. Sálvame. Pero después dice que no es un. O sea. Voy a imaginar una situación. Primero. Dice que le salven. Primero está en peligro. Después. Ve un perro. O un cachorro. Un papi. Papi es cachorro. Aunque bueno. Papito. Papi es cachorro. Entonces. Luego. El tío está en peligro. Pero. Ve un cachorro. Se acerca. En realidad. Es un rubul. Un rubul. Un rubul. Un rubul. Te da alas. Vale. Es un toro. Un perro. Y. Luego. Lo que te da cuenta. De que es un rubul. Y se pone a huir otra vez. No. 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 Absurdo. Absurdo. Que es un tío absurdo. Cago en tu vida. Hombre. A ver enfermera. Dame medicina gratis. Hello. En que puedo ayudarte. Pues te puedo decir. Varias cosas. Con esa cara. Madre mía. Y una empieza por. Por ahí. Por ejemplo. Hablar con la. Con la. Enfermera Lisa. No se si es Lisa o no. Porque se tapa. Jajaja. 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 Por dios. Si. Háblame. Ha habido bastante trabajo. Aquí. Desde que los monstruos empezaron a aparecer. La gente. Siempre se hiere. La gente es torpe. Es decir. No le echan la culpa a los monstruos. A lo mejor. Ni monstruos. Es gente que se tropieza. Y es muy tonta. Me lo podría creer. Entonces. Klaus. Fue hacer. Bueno. A Cepic Village. Atender una llamada. Joder. Menos mal. Así que. Porque no tiene. Osea. Básicamente. Fue a Cepic Village. Porque no. Porque no hay. Un. Joder. Un edificio médico. Si le ponen alguien malo. O algo. Y la llamamos jodido. Pues tiene alguien de fuera. De todas formas. Menos mal. Ahora que pienso. Menos mal. Que hable con el doctor Klaus. Antes de que se fuera. Porque si no. A saber donde luego. Me lo puedo encontrar. Al tipo este. El doctor Klaus. Es el que me he encontrado. Al entrar. Que estaba corriendo. De la casa. Y que le di por culo. Increíble. Para que llegara tarde. Y ya puede ser. Que muriera alguien. Por culpa de eso. Realmente mi objetivo. Soy pelirrojo. Si soy maligno. Eso es así. Pero. Ya digo. Menos malcarle con él. Porque si no. A saber luego. Donde me lo encontraría. Me parece curioso. Como evento. No sé. Necesito curación. No. Estoy bien de vida. Quiero medicina. Y gratis. Si. Si. Esta poción. Esta hecha. De redes digitales. Si. Eso me ha quedado claro. Porque me lo han dicho. 20.000 veces. Crece en la montaña. Y puede curar cualquier herida. 300 de oro. Me cago en la puta. De momento no lo voy a comprar. Ya me curaré. Estandome quieto. Que es un buen método de cura. Primero. Cuando haya comprado armaduras. Todo eso. Ya compraré objetos. Digo lo mismo. Con las alas esas de antes. No burguemos. Vale. Exato. Karamos. Correcto. Chao. As almohaduras. Ya ves. Ya ves. Misotias. Ta bien. Esa una vez.